¡Familia Radar Actual! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos con un nuevo vídeo, tenemos un poquito de Gran Turismo 7 ahí estamos viendo el interior increíble de este Mustang y bueno, pues ahora os pondré un poquito al tanto, ¿no? de los avances que hemos hecho y bueno, pues haremos aquí un vídeo echando algún vistazo a diferentes pruebas y a ver un poco lo que va saliendo, ¿vale? Este en principio va a ser el último vídeo, así de manera consecutiva, de Gran Turismo 7 por aquí por el canal ahora ya nos pondremos esta semana pues con otros vídeos, ¿vale? así un poco para vivir el lanzamiento y la verdad pues que lo he jugado varias horitas, así que muy bien me está gustando el juego, obviamente quizá de momento lo que no me ha convencido 100% es el tema del online, por esto de ya sabes lo que estuvimos comentando, ¿no? de no tener la categoría uniforme todo el mundo o competir con el mismo vehículo todo el mundo, pero bueno, esto es algo que de todas maneras es un complemento el juego obviamente está pensado pues para ser una experiencia quizá pues más completa en cuanto al mundo del automóvil que lo que era Gran Turismo Sport, ¿no? así que bueno ahí estamos viendo muy bonito el interior de este Mustang, ¿eh? la verdad es que los coches sí que tienen un nivel de detalle que me encanta y por ejemplo aquí cuando estamos en el garaje ahora mismo, fijaos ahí que bien vemos el interior, qué maravilla, ¿eh? dan ganas de estar ahí dentro de uno, ¿eh? sí, sí, ahí tenemos la tapicería también muy bonita, en negro y rojo, en fin, una maravilla. Por nada, genios, ahora mismo tenemos 33 coches en la colección, estamos en nivel de coleccionista 10, yo he ido haciendo pues diferentes pruebas, también me saqué la licencia A, que por cierto me saqué la licencia A con el mando, he hecho algunas carreritas con mando, ¿eh? y la verdad que se maneja, se maneja bastante bien. Aquí con mando lo único hubo dos o tres pruebas que no le pude sacar el... el oro, saqué casi todo, saqué uno, dos, tres, cuatro, hay cinco que están, cinco plata y cinco oro, ¿vale? esto está hecho como digo en... jugando desde el mando, ¿vale? pero bueno, pues poneros un poquito al tanto que sepáis también que tenemos ya la licencia A, que de hecho la pedían para alguna categoría de las que había que hacer a continuación. Vale, entonces, vamos a empezar si queréis abriendo aquí unos tickets que tengo preparados en la ruleta. Hombre, me los he guardado para vosotros aquí, hombre, para verlos en el vídeo. Me he dado cuenta aquí que esto ya son vales de dos estrellas. Cuidado, ¿eh? Sí, abrimos esto. Tenemos de una estrella pero también tenemos de dos estrellas. A ver qué nos toca. Bueno, lo peor, moneditas de estas que no valen para nada, en fin, dos mil, ¿no? En fin, lamentable. Vamos a ver ahora si nos toca algo mejor aquí, que no sé cómo son estos de dos estrellas. Supongo que aquí los premios disponibles serán mejores, ¿no? Dos estrellitas... Sí, sí, ahí hay más cosillas ya, ¿eh? Bueno, tampoco tanto. Lo que pasa es que hay más monedas. Esto no sé cuánto será. ¿Cuántos créditos son? Diez mil. Entonces, a lo mejor el otro son veinte mil, ¿no? Vale, abrimos el último. Sí. Me imagino que habrá de más estrellas aún, ¿no? Mira, una carrocería por ahí. Bueno, lo que me molería es que nos tocase el coche. Nada, otra vez lo mismo. Diez mil. Bueno, ya está. Luego, ¿verdad que te vas a... te vas gastando... Porque yo, por ejemplo, he corrido bastante, entonces habré ganado muchos créditos, pero también te vas gastando muchos créditos en ir mejorando los vehículos en tuning, ¿vale? Bueno, aquí los cochecitos que tenemos, si queréis echar un vistazo aquí un poquito por encima, ¿vale? Veis ahí por países alemanes tenemos ya varios, de Estados Unidos tenemos varios también. De hecho, del último que había estado haciendo eran carreras americanas. Y coches japoneses también tenemos bastantes, ¿vale? Aunque nos falta muchísimo, como es lógico. Pero bueno, poco a poco, pues vamos mejorando el garaje. Así que, bueno, pues nada, aquí en el café, por cierto, vamos ya por el menú número... Libro de menú número 17. Campeonato de Trail Mountain Cup. ¿Vale? ¿Vale? Con el Corvette C7. Bueno, ahora echamos un vistazo. Ahora echamos un vistazo. Entonces vamos por el menú número 17. A ver un momento esto, ¿qué es esto de la invitación? Ya que a veces te mandan invitaciones para comprar... Para comprar cochecitos. La verdad es que estos son una pasada todos, ¿eh? El 911 GT3 997, el 996... El GT3 991, el Caimán GT4. Con este corrimos en Sport, creo, ¿no? El RSR... Para ofertas del GT4 no tenemos pasta. No tenemos créditos. Mandan la invitación, pero aquí no hay nada que rascar. Vale, bueno, era por mirar eso simplemente. Vamos a venir aquí a misiones. Que esto se bloquea en nivel de coleccionista 10. Ya hice completo este. Este, como veis, aquí está todo oro. Y el siguiente se abre en nivel 12. Vale, aquí tenemos... Esto está hecho con... Esto está hecho con mando. Vale, aquí este es de los de velocidad. Dice, tienes que alcanzar velocidad máxima... 2.50. Pues vamos a intentarlo. No sé si será con rebufos. Esto... Ahí están los genios, ¿eh? Marcando... Sí. Esto es en Tokio. Sí, sí, esto era con rebufos. Tienes que alcanzar antes de la meta... La velocidad que te marcan. Vamos a aprovechar ahora el rebufo del siguiente. Ahí nos hemos quedado un momentito fuera de rebufo. A ver si nos acercamos un pelín más. Y pillamos el rebufo del siguiente coche. Aquí. Este último. A ver si pillamos los 2.50. Sí, lo llegamos. Bien. Vale, bien, bien, bien. Estupendo. Hombre, con volante también es más sencillo que con mando, ¿no? Pero bueno, con mando se juega muy bien. Yo ya digo que... Está haciendo cositas con mando y... Y muy bien, la verdad. Bueno, pues ya está. Sacamos ahí el 2.50. Si hubiésemos conseguido rebufo... Es que ha habido un momentito que hemos estado unos metros fuera de rebufo. ¿Se podría llegar a 2.51? Seguramente, sí. Bueno, ya está. No pasa nada tampoco. Esto es por... Esto es por probar. Muy bien, genios. ¿Qué más tenemos aquí? Carrera... Uh, en sucuba con lluvia. Circuito muy divertido sucuba, ¿eh? Pero con lluvia la cosa se complica. Esto es de... Sí, esto es de adelantar. Estas pruebas son de ir... O sea, de cruzar la meta, independientemente del tiempo, de cruzar la meta en primera posición. Bueno, aquí no se ve nada, ¿eh? No veo nada. Y no gira nada esto tampoco, ¿eh? ¡Madre mía! Menudo pastelón. Cuidado con esta frenada. No veo nada, no veo nada. Es que no veo nada. Es que tener cuidado porque en estas pruebas creo que si chocas con vehículos no te lo dan por bueno. ¡Oh, cómo está su cuba aquí, eh! Cuidado con esta curva que viene ahora. Meto por ahí dentro porque si no es que no tenía espacio. No veo nada. Es que no veo nada, ¿eh? No veo nada, genios. A ver si al menos quedamos terceros. Esta es la última curva. No, es que no gira nada. Es que estoy... Estoy fuera completamente, ¿eh? No gira absolutamente nada. Ahora veremos otro reintento. Me ha sorprendido mucho el poco... el poco agarre que tiene la pista. Bueno, hemos quedado cuartos. ¡Ah, que son dos vueltas! Vale, vale, vale. Perdón, perdón, perdón. No digo nada, no digo nada. Espérate, espérate. Claro, estábamos planteando la carrera y no sabía que eran dos vueltas. No me he dado cuenta. Vamos a hacerlo entonces teniendo en cuenta que son dos vueltas. Claro, claro, claro. Aparte, la plata es quedar quinto, ¿eh? ¿Cómo va aquí la gente, eh? ¿Cómo está lloviendo? Increíble, ¿eh? Es por bajar a primera ahí, pero es porque es que esto... Es que no entra, no entra en la curva, ¿eh? Muchísima agua en la pista, ¿eh? Muchísima. 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 De esta manera ya, como sabemos que son dos vueltas, pues ya el planteamiento de carrera es más tranquilo. No veo nada. Ahora mismo aquí no veo nada. Aquí en segunda, porque antes intenta entrar en tercera y ni de coña. un exterior ahí. de verdad, de las carreras con peor visibilidad que he visto nunca, ¿eh? No se ve nada. Por lo menos con la cámara interior no se ve absolutamente nada. Muy difícil la pista. Y aquí tiene que ser ahora bombazo final, ¿eh? Y aquí tiene que ser ahora bombazo final, ¿eh? ¡Ay, que me voy! ¡No, me voy! ¡Aguanta, aguanta! Se mete ahí todo el mundo. Nah, bueno, en fin. Está muy difícil la pista, genios. Hemos entrado muy pasados, la verdad que muy por dentro y muy rápido en la última curva. Bueno, bien, pero estaba muy difícil la pista. Madre mía, increíble. Vale, vamos a hacer otra más. No sé si hacer completo esto de más allá del horizonte. Esto era por empezar aquí en algún sitio. Difícil que estaba. ¡Uh, derribo de cono! Vamos a hacer esto, que suena divertido. Esto se va desbloqueando, esto de las misiones, con... O sea, a medida que vas cumpliendo niveles de coleccionista, ¿vale? ¡Uh, a ver! ¿Esto cómo es? Me ría 20 conos. Esto aquí habrá que estudiar cuál es la mejor opción, ¿no? Esto me lo voy a saltar, porque a lo mejor... Yo voy a ir a lo gordo. Voy a ir a lo gordo. Ah, no, que se acaban aquí todos. Ah, que pensaba que es que esto se guía. Vale, vale. Vale, vale, vale. No se puede hacer. Menuda trailería que he intentado ahí, ¿eh? Vale, vale. Entonces hay que hacerlos todos, en orden. Ese no le he dado. Hostia, esta cámara no es la mejor tampoco, ¿eh? Para darle... Pero bueno. Ahí sí le he dado. Aquí también. Vale. Creo que de momento... Creo que le hemos dado a todos. No, me falta uno. Me ha faltado un cono, genios. ¿Qué es esto? Hostia, no es fácil, ¿eh? ¿Y si abro un poquito? No, es que de todas maneras iba a decir... Aquí está el punto crítico. Yo creo que ahora de momento van todos. Va, que saquemos al menos el bronce, ¿eh? Que esto no es fácil, ¿eh? Bueno, venga. Hacemos el bronce al menos. Es por completar y ya que nos den... Hostia, pues eso ya he visto hay un buen tiempo, ¿eh? No, no es fácil hacer menos de guince aquí. Vale. Sí, nos quedan tres pruebas. Derrapes. Contravolantea para mantener el ángulo de derrape. Desierto estadounidense. ¿Y esto? Ajusta los mapas de combustible para... Pero esto ya no es tanto... Vale, vamos a hacer una cosa. Esto entonces no lo vamos a hacer. Veo que son... Aquí ya son pruebas un poquito distintas. A ver, voy a mirar un poquito. ¿Qué tenemos aquí en circuitos del mundo? A ver qué es lo que estaba aquí pendiente. Sí, Trial Mountain. Esto es. PR sugeridos... 600. Pues... Aquí habría que cambiar de vehículo, ¿eh? Hombre, está en 5.30. Probamos con este a ver qué tal va. Vale, he hecho un intento inicial más que nada porque el circuito no me lo conocía. He hecho una primera vuelta de aclimatación. A ver si ahora... A ver si ahora... Porque aquí ya la primera curva antes ha entrado pasadísimo. Aquí levantamos un poquito. Eso es. De todas maneras, aquí lo que estaba pensando también... Claro, que es que podríamos ajustar muchísimo más las prestaciones del coche a... A lo que nos permiten. Porque está en 600 el límite. Lo tenemos en 5.36. Vale, o sea, vamos ahí. Por fuera... Sí. Sí, sí, sí. Esto igual habría que haberle metido unos caballos más de pegada al coche, ¿eh? Igualmente todavía queda bastante, pero... Porque si no igual nos quedamos cortitos, ¿eh? Veo que nos cuesta acercarnos, ¿eh? O sea, sí nos vamos acercando. De hecho, hemos recortado distancias con el líder. Pero claro, no va a ser suficiente para llegar hasta arriba. O sea, para llegar hasta arriba del todo... Hace falta mucho más. Por ejemplo, veis ahí que le vamos reduciendo un poquito al líder. Ahora con ese toque hemos aumentado. Pero aquí no nos da con esto, ¿eh? Con esto no nos da aquí para llevarnos la carrera, ¿eh? Igual habría que... Que salir un momentín... Y yo qué sé, meterle más caña, ¿no? Sí, vamos a salir a mirar un poquito. Bueno, a hacer otra prueba, que tampoco habría ningún problema. Esto es que yo creo que le hace falta un poquito más al... Que este es un poco el proceso que tiene Gran Turismo. Es decir, lo que vas ganando en créditos, en pruebas que vas haciendo, luego te lo fundes aquí en modificaciones. O sea, eso es así. Eso es así. Y por cierto, una cosa, genios. Quería mirar aquí también, antes de mejorar nada. ¿Cómo estaría Sport para entrar? Para ver cómo están los plazos de inscripción. Vale, faltan todavía unos minutos. Bueno, sí, esto igual ya no nos da para... Nos podríamos meter en la carrera A, eso sí. Nos podríamos meter en la carrera A. La carrera... Vale, ¿qué mejoramos aquí? A ver, el extremo que tenemos aquí. Aquí, nada, competición. Ahí estaríamos mejorando. Por ejemplo, vamos a comprar esto. Ahí también mejoraríamos. Ahí también mejoraríamos, de hecho, bastante. Aquí también mejoramos, que ganemos potencia, claro. Eso es. 5,67. 5,70. Estamos ya en 614 caballos. 6,26. Pues algo así, probamos con algo así, a ver si con esto... Hombre, le han mejorado bastante, ¿eh? Esto también lo voy a comprar, venga. Compramos todo esto. Y... Frenos también, ¿no? Pillamos esto, por ejemplo. Venga. Nos ajustemos un poquito más a lo que sería la categoría. ¿Cuánto queda para esto de aquí? Es porque podemos echar una también, si queremos. A ver a cuánto... A ver cuánto falta. Vale, es en 7 minutos. Se cierra la inscripción en 6. Vamos a hacer un intento solamente en Trial Mountain. Y... Ya está. Lo que pasa es que aquí, luego nos vamos a salir a mitad de campeonato. Pero bueno, es por probarlo, es por probarlo. Es por probarlo. A ver... A ver si notamos... Se debería notar bastante la diferencia. Esto tira... Pero bastante más, ¿eh? Esto tira... Ahora mismo bastante más, ¿eh? Y es que esto... Hablo en para acá. A ver si no se Passa esta不行... Más allá, el motor y todo, yo creo que suena hasta distinto, ¿eh? Fíjate aquí cómo lo vamos recortando al líder de carrera, ¿eh? Fíjate aquí, 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 ¿eh? No sé si no me va a dar tiempo a llegar a la carrera de... A la carrera A, ¿eh? Fíjate aquí, 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 ¿eh? Ahí está el podio. Fíjate aquí, ¿eh? 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 esto pues bueno, es reintentar y tampoco no teniendo muy claro ahora mismo el circuito con este vehículo, pues bueno, hemos hecho una tercera posición que está bien, ¿no? así que vale, vamos a ir rápido a ver si me da tiempo a entrar en la en la carrera, ¿eh? a ver, aquí lo que pasa es que creo que hay que salir de aquí, si no sí creo que nos hacen salir de aquí entonces esto contaría como 8 puntos pero no sería, vamos a hacer una cosa, a ver si me da tiempo a entrar que tengamos un poquito de sport, a ver si nos da tiempo a entrar en la en la carrera va a estar ahí, ahí, ¿eh? va a estar ahí, ahí no sé si nos dejan entrar ya, ¿eh? se ha terminado el plazo de inscripción, sí es que iba muy justito, iba muy justito bueno, podríamos intentar entrar en esta, ¿no? en esta de aquí 300 caballos o inferior, Deep Forest esto sería 300 caballos o inferior o inferior vale, aquí por ejemplo el Yaris es válido el Estiroco también y vemos el Yaris, por ejemplo Toyota Yaris 256, este tiene más 272 bueno, vamos a intentar entrar con este a ver qué pasa contra los clasificatoria vamos allá aquí lo de siempre aquí no sé si este vehículo será el mejor no, es complicado tener una referencia porque no sé aquí yo si vamos a ser capaces de ser rápidos pero vamos a ir con calma que digo que aquí es complicado saber exactamente pues el vehículo que lleva cada cual las prestaciones o sea, 272 pero se puede ajustar más de hecho tope 300 caballos deberíamos intentar ajustarlo un poquito más yo voy a intentar hacer aquí una vuelta una vuelta tranquila vamos a hacer un primer intento despacio vamos a ver esto aquí con mucha calma vale, queda aquí que hay una frenada vamos a familiarizarnoslo primero un poquito con el circuito voy fijando un poco en el mapa para saber lo que viene a continuación esa no la he previsto bien vale, hay una curva rápida también cuidado ahí no nos entra ahí quizá hay que entrar en tercera en esa curva segunda entramos por dentro cerca del vértice salimos rápido gas aquí parece que es zona de velocidad aquí podremos correr tela pues yo creo que aquí lo que va a haber que hacer sería mejorar un poquitín las prestaciones del vehículo vale, aquí está la zona de slowdown ahí nos llega una horquilla, una frenada fuerte vamos a frenar aquí voy frenando ya porque es que no es esto no, hemos frenado muy pronto se nota claramente aquí tenemos la horquilla yo creo que de segunda a lo mejor también se puede entrar en primera vale, circuito espectacular este desniveles esto yo creo que es a fondo antes hemos pasado por aquí a fondo creo vale, genios era por marcar un tiempo salimos un momentito vamos a meterle un pelín más de pegada al coche porque ahí los tiempos que he visto de la gente bueno, no estamos lejos de los de la parte de abajo pero ahí he visto por ejemplo un 44 un 40 y eso es porque ahí hay gato encerrado o sea, no puede haber aunque haya sido un primer intento no puede haber 15 segundos de diferencia entonces lo que voy a hacer si cancelamos aquí vamos a meterle un pelín más de fuerza al Toyota Yaris rápidamente vamos a meterle alguna cosita por ejemplo por ejemplo ahí subiríamos a 2.85 vale, ajuste equilibrado del motor me gusta como suena 2.89 2.88 vale, vamos a meterle esto es que aquí te fundes los créditos con todo tío es que 2.92 tampoco sé si estamos haciendo aquí algo uh, 3.17 esto es demasiado 2.97 vale, lo voy a dejar con esto lo dejamos con esto vale, en 2.97 no es lo ideal pero ahora tampoco podemos perder mucho más tiempo porque quiero darme una vuelta o dos más aquí en en Deep Forest vamos allá a ver si somos capaces de ahora en un segundo intento y con el vehículo más fuerte hasta ahora la primera vuelta ha sido un poquito tomar referencia esta es la horquilla, ¿verdad? no sé, se puede entrar en primera pero también en segunda por lo menos con el Yaris o con otro vehículo dependiendo de la relación de marchas a lo mejor te la haces en primera mejor pero yo creo que con este entramos bien en segunda bueno, Genio vamos a ver qué podemos hacer un poquito pronto frenado ahí mantenemos velocidad pilla fondo en la tablilla aquí cuidado porque esta zona antes casi nos sorprende la frenada esta voy a ir frenando ya por aquí bajo a segunda mantenemos velocidad salimos fuerte y mantenemos también velocidad en el radio de la curva venga, vamos, vamos creo que ahora hemos hecho más suave toda esa parte a ver ahora qué tiempo marcamos es que tampoco sé exactamente antes si este otro he frenado muy pronto aquí ahora voy a frenar el 150 que es un pelín tarde no por mucho, ¿eh? igual es justo antes de le he tocado ahí es que hemos entrado un pelín pasados es un pelín antes del 150 creo yo, ¿eh? bueno, nos va a quedar para otro intento esto es a fondo, obviamente a ver qué pasa en carrera porque a lo mejor ahora pero sí, la mejora es notable sin ser además una vuelta perfecta ni nada por el estilo pero obviamente ya hemos estado mejor en esta en este nuevo intento lo que nos va a dar Ahí he levantado demasiado, sí. Pero bueno, tenemos más o menos clara esta zona. Esto al final, bueno, esto va a ser ritmo de carrera más que otra cosa, ¿no? Vale, vamos a intentar hacer bien la frenada. Esta es un poquito antes del 150. Aquí. ¡Puah! Me lo como. Me lo como, pero ¿por qué? Porque he corregido muy mal la curva por dentro, tío. Hemos abierto muy mal. O sea, el ángulo de entrada ha sido malísimo en este intento. Hemos entrado con un ángulo muy malo. Pero porque nos hemos quedado cortos también, ¿eh? O sea, nos hemos quedado un poco cortos. Y al quedarte corto, pues ya hemos intentado trazar de cualquier forma. Bueno, Genio, ya no nos da tiempo a otro intento. No, no, pues vamos allá. Nos ha metido aquí rápido. ¡Buah! Bueno, fíjate... Fíjate, somos el único Yaris que hay. ¡Buah! La gente viene con vehículos... ¡Buah! Esto... La gente viene con vehículos mucho más fuertes, ¿eh? Estiroco... Claro, y aquí sobre la marcha no puedo cambiar de vehículo. ¡Buah! Pues estos genios aquí la hemos liado, ¿eh? Fíjate, la gente viene con mucho estiro... Y de hecho el estiroco lo tengo, ¿eh? El estiroco lo tengo. Pero no, la diferencia de tiempos es brutal. No tiene sentido que corramos aquí, ¿eh? Es una diferencia de tiempos demasiado grande. Eso es porque esos vehículos a lo mejor tienen más velocidad en recta, son más rápidos... Claro. Este es el problema al que yo me he referido estos días cuando estaba hablando del tema del online. Claro, es que esto no... Y esa diferencia de tiempo... Bueno, se puede pulir, pero nosotros nos damos ahora mismo aquí 10 vueltas con el Yaris y no hacemos 1.40. No lo hacemos pues porque no. El Porsche tiene que ser rápido. El 911 GT3 tiene que ser tela de rápido aquí. Claro, máximo 300 caballos. Es que ahí te entran un montón de vehículos. Bueno, vamos a hacer la salida, pero no tiene sentido que corramos esto, ¿eh? No tiene sentido porque es que no... O sea, estamos en inferioridad mecánica, genios. Por mucho que lo hago mejor ahí todo, pero qué va, qué va, qué va. Es una cuestión de prestaciones. Aquí lo que pasa es que va a haber gente que se va a matar en esta zona, probablemente. A estos de momento les seguimos el ritmo, pero esos tiempos de quality, tío, eso no es solamente rodaje. Ahí hay también prestaciones. Lo lógico es que poco a poco se nos vayan escapando, ¿no? Sobre todo, imagino, cuando lleguemos a hacer un poquito más de velocidad, pues se nos van a escapar completamente. Aquí, por ejemplo, en esta zona, veréis cómo nos abren hueco. Ve, ya se me están escapando. Me viene cerquita aquí también un piloto por detrás. Ahora, por lo menos, hemos entrado con mejor ángulo en la horquilla. Bueno, nada, una lástima. Este es el... Claro, esto, a ver, esto practicando y probando con el vehículo correcto, pues también vas diciendo, ah, mira, pues este es mejor etapa, pero fíjate aquí en toda esta zona de velocidad cómo nos van abriendo hueco. Ah, no estamos en condiciones de pelear. Pero sí que me da la sensación de que en recta corre bastante más. Tiene más punta, ¿eh? Es la sensación que me ha dado ahí en esa línea de meta. A ver esto aquí a cuánto llega. Sí, pero creo que el Yari se quedaba en 2.25 o algo así. En recta de meta, ¿eh? Vamos a abrir ahí bien el ángulo. Claro, luego al final, es lo que hemos comentado también. La mayoría de gente va a venir a Gran Turismo 7, pues a coleccionar coches un poco, pues al enfoque clásico de la saga, ¿no? Mira, es una vuelta 1.51 con los errores que hemos tenido en la vuelta. Yo creo que está claro que esto es un poquito más rápido, ¿eh? A ver, tampoco creo que esté en el ritmo del Porsche, que había un Porsche con 1.39, tío. Pero posiblemente aquí en una vuelta normal te haces 1.46, 1.47, relativamente fácil, creo yo. O también aquí es que las marchas son distintas. Porque claro, yo aquí entraba en segunda y en realidad esta es en tercera. Con este coche, me refiero. No es exactamente la misma referencia que teníamos antes. Bueno, vamos largos. Esta, por ejemplo, Andes también entra en segunda y es en tercera. Pero bueno, que... Este vehículo es más rápido, creo yo, ¿eh? Estamos haciendo una vuelta que tampoco es gran cosa. Yo creo que vamos a rebajar bastante el tiempo de antes. A ver, que tampoco está mal todo eso en el sentido de que tienes un poco que probar por tu cuenta, experimentar un poquillo, a ver qué combinaciones tienes de vehículos y tal. O sea, tampoco lo veo mal del todo. Simplemente digo que no tiene la inmediatez esa que tenía el online de Sport, que a mí me gustaba mucho. Aquí pisamos esta línea, no pasa nada, ¿no? Bueno, 1,49 no sé. Fíjate, bueno, ya está. No lo sé. Esto habría que dar alguna vuelta más. Sí que me da la sensación de que esto es un poquito más rápido. Y tampoco lo hemos ajustado a 300. O sea, estaba en... En 2,88 estaba el... Estaba el estiroco este. Así que nada, pues ya está. Lo dejamos ahí, hemos echado un ratito. Espero que os haya gustado y... Nada, nos ponemos aquí con más vídeos, ¿vale? Cuidaos, un abrazo. Hasta luego.